Vamos a estar hablando específicamente con respecto a esta ley de interrupción voluntaria del embarazo para hablar con respecto a uno de los puntos de vista. Estamos recibiendo a Daniel Catani antes que nada. Daniel, bienvenido y gracias por estar. Bueno, buenos días a ustedes. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Bien, me presenta la compañera. Es Mariela Dornel, psicóloga, integrante además de la agrupación Olerunguá. Ahora integra la mesa departamental del frente, representación de la comisión de género. Perfecto, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Vamos a comenzar a poner en marco la situación y primero que nada informar qué es lo que se vota en los próximos días, para que la gente tenga en cuenta. Ustedes tienen un punto de vista, lo decíamos recién también, vamos a tener el otro punto de vista para que la gente tenga los dos y los tenga claro. ¿Qué es lo que se vota en estos días en primera instancia? ¿Quién me lo puede responder? Bueno, en realidad lo que hay es un voto a favor de una convocatoria de un referéndum que se estaría haciendo más adelante en caso de lograr, son algo así como 650.000 votos, que es un 25% del padrón electoral a nivel nacional. Esta es una instancia que no es obligatoria, eso es a voluntad de la gente. Aquellos que estén a favor de la ley no vamos a ir a votar, porque no hay una alternativa, no hay una propuesta alternativa a todo esto, simplemente lo que se presenta es votar contra la ley que ya está aprobada, que está en funcionamiento. Y es esa, la instancia que va a haber el 23 de junio es esa. Pero nosotros defendemos la ley, por lo tanto el Frente Amplio a nivel nacional, en su último plenario del mes de mayo, 11 de mayo de este año, resolvió la defensa total de la ley en todos sus ámbitos y eso es lo que nosotros estamos haciendo. O sea que el Frente Amplio no va a ir a votar el 23 de junio. Dornell, desde un punto de vista un poco más técnico, ¿por qué mantener esta ley? Primero porque, digo, como representantes del Frente Amplio hemos luchado por esto, estamos buscándolo hace 30 años, ¿está? Y después de un punto de vista más técnico, porque me parece que en realidad todas las mujeres tendríamos que tener la opción de decidir por nuestra vida y por nuestro cuerpo. Lo que se venía hasta ahora planteando era que, bueno, que solamente frente a situaciones muy graves tú te podías realizar un aborto con el apoyo de los médicos. En este momento nosotros estamos planteando un aborto legal, ¿está? Con todas las garantías que puede darte el sistema de salud, ¿está? Protegiendo tus derechos, en todo lo que tiene que ver con esa realización de un aborto. Ahora, sobre todo por las garantías, ¿está? Porque lo que no queremos es que más mujeres mueran haciéndose un aborto clandestinamente o haciéndoselo sin todas las garantías de higiene y demás que debería tener una instancia como esta. Primero que es definitoria también para la vida, digo, porque de lo que estamos hablando también es que hay muchas chiquilinas, ¿está?, niñas que al no existir esta ley están obligadas a mantener su embarazo, ¿está? Y bueno, y como todo, digo, pasas por una instancia con técnicos en la cual podés decidir, te van a dar otras alternativas, pero en caso de que no continúes con la misma opción, te van a ayudar a que lo superes lo mejor posible. Hay una ley que es del 38, 1938, que es la que quedaría vigente en caso de que se derogue esta. Es decir, quienes están yendo en contra de esta ley, lo que están haciendo en definitiva es tratar de dejar vigente la otra ley anterior, que es la que penalizaba el aborto, o sea que lo transformaba de alguna manera al aborto en ilegal, en el sentido de que no tenía alternativas de salud, tanto psicológicas como médicas, como tiene esta ley, que dentro de su contenido, que garantiza la posibilidad, no solamente de que en caso de hacerse el aborto, la mujer tenga todas las condiciones necesarias para que todo salga bien, sino que además, como ha sucedido ya en forma reiterada desde que la ley está vigente, de que muchas mujeres, y eso es bueno que los oyentes sepan, muchas mujeres, en ese estudio previo que se hace buscando el consentimiento por abortar o no abortar, informándole, las mujeres han decidido continuar con su aborto, sabiendo que están protegidas, porque acá hay otra cosa que es importante que la población sepa. El Estado, el Estado como tal, está obligado a brindarle todos los servicios necesarios a la mujer para que cuando tome una decisión, sepa lo que está haciendo. Hay un cuestionamiento que va más allá de estar de acuerdo o no con la ley, y que se ha manifestado después de puesta en marcha de la misma, la puesta en marcha precisamente, y valga la redundancia, en el interior es complicado, por ejemplo, ¿cómo ven esta situación? Eso está claro que es complicado y que va a seguir siendo complicado. Seguramente hay que profundizar en ese tema, ¿no? Sí, en Salto tenemos, por objeción de conciencia, todos los ginecólogos plantean que no realizarán abortos, ¿está? Pero lo que se hace es, bueno, después de que la mujer termina definiéndose por abortar, ese servicio se brindaría en Montevideo, ¿está? No se lo está brindando acá porque tenemos a los ginecólogos que tienen una posición tomada, ¿está? Y por ahora se está realizando en Montevideo. Más adelante se tendría que contratar técnicos como para poderlo hacer acá, o quizás pueda cambiar la posición de los ginecólogos, ¿no? ¿Tienen algún dato específico de cantidad que se ha dado aquí en Salto hoy o no manejan esos datos? No, 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 no. No específicamente, pero se han dado. Sí. ¿Y consultas han habido cantidad de eso? Consultas han habido unas cuantas y de esas cuantas solamente tres mujeres decidieron continuar con su aborto. O sea, dentro de todo te dan las garantías, te dan las opciones, y tú lo que haces es definirte. Pero hay opciones. Desde el punto de vista específicamente de la mujer, ¿consulta a la mujer cuando, imagino, ustedes en la actividad política, más allá de este tema especial, van a los barrios y demás, la mujer pregunta, la mujer quiere saber al respecto, ¿le falta información sobre el tema? Sí, en realidad estamos saliendo a los medios porque, por ejemplo, mucha gente no sabe lo que se está votando, ¿está? Y como todos en Uruguay generalmente tenemos eso de que si hay votación es obligatoria, ¿está? Estamos saliendo a informar todas esas cosas que son las que nos preguntan en los barrios. Bueno, pero tengo que ir, pero ¿y dónde me toca votar? Entonces, bueno, explicarle que no tiene por qué ir. Esto en realidad es lo mismo que la recolección de firmas que se hacía antes, ¿está? ¿Es estar en una posición o en otra? Ahí está. Entonces, en vez de hacer la recolección de firmas, lo que se está haciendo es recoger el voto. Así vaya una persona y vote en blanco, ese voto es a favor. ¿Está? O sea, no tendríamos que ir los que no compartimos la idea de que se derogue la ley. Porque lo que se está buscando es eso, derogar una ley que en este momento ya está vigente. ¿Cuántos votos hay que conseguir o cuántos sí en este caso a que la ley... A que en realidad sea consultado de nuevo, ¿no? Porque se va a consultar de nuevo, ¿es así, Daniel? Lo que si se consigue 650.000 firmas, lo que se hace es que se habilita a que haya un referéndum. Que ahí sí va a haber dos papeletas, una por sí y otra por no. Ahora va a haber una papeleta sola. Ahí votan todos, vamos a decir. Ahí es obligatorio. En esta primera instancia no es obligatorio. Perfecto. Ahí va a haber solo una papeleta, que es la papeleta que está en contra de la ley. Y nosotros convocamos a no votar, a no ir a votar, porque no tenemos opciones dentro de lo que es este llamado del 23 de junio. Así que por lo tanto van a ir solamente los que quieren derogar la ley. Y para nosotros eso es lo que lo hace más grave, es mantener la situación de clandestinidad en el aborto, ¿no? Decías recién que el Frente Amplio ha tomado como fuerza política su postura. Pero es tan delicado el tema que hasta dentro del propio Frente Amplio hay posturas distintas, ¿no? Imagino que en las otras colectividades también. Es un tema que va más allá de la política y es un tema más bien social. Y hasta de creencias de uno, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, los católicos, por ejemplo, están en contra, está claro. Creencias y principios de vida, no sé. Hay diferentes posturas con respecto a este tema. Sí, esto tiene una larga historia, ¿no? Desde que de esa ley, primera ley del 38, hubieron muchos intentos después. Hubieron siete veces se quiso reformar la ley para encontrar una salida a esto, cuando el Frente no estaba inclusive gobernando. Y nunca se encontró la posibilidad de encontrarle una salida a una situación de que va a seguir existiendo independientemente de si esta ley existe o no exista. Independientemente de lo que la filosofía o las religiones quieran hacer verle a la gente, la situación de aborto, de embarazo no deseado, va a seguir existiendo en la sociedad. Lo que el Frente Amplio intenta hacer con esta ley es encontrarle una salida a la otra problemática, que es a la muerte de la mujer por una mala atención al momento de abortar. Y sobre todas las cosas, en defensa de la vida, porque el Frente Amplio defiende la vida con esto, es tratar de evitar, convenciéndola a la mujer, que pueden existir posibilidades de no llegar a esa situación límite de abortar. En caso de que, bueno, en última instancia lo decida hacer, darle todas las garantías para que se haga de la mejor manera. Pero esta ley lo que intenta, porque tiene varios pasos previos, es tratar de convencer y darle las soluciones a situaciones que son complejas a la mujer para que no llegue a la situación de aborto. En cuanto a lo que sucede adentro del Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio tiene una resolución de Congreso, que es el máximo organismo que tiene como organización política. Esa decisión que toma el Congreso del Frente Amplio es nuevamente apoyada en el último plenario nacional, donde se votó por unanimidad. Se votó por unanimidad la defensa de esta ley por entender que es la actitud correcta que el Frente Amplio debe tener. Que hayan voces que dentro del Frente Amplio que hagan objeción de conciencia o lo que sea y que por eso no van a acompañar esta ley, bueno, allá ellos. Nosotros lo que hacemos como agrupación Arerungua, como Frente Amplista, es defender la postura que hoy tiene el Frente Amplio de la que además estamos convencidos que es la única solución que hay por el momento. No es perfecta, pero es lo que se logró hasta ahora. Entonces para nosotros eso es muy importante. Y nosotros decimos que no hay objeción de conciencia en el mundo que no le dé la conciencia suficiente a la persona por decidir por otra. Nosotros no queremos decidir por otra persona. Queremos darle toda la garantía a esa persona que tiene que tomar una decisión difícil de que cuando lo haga sea consciente y haya recorrido todos los caminos necesarios para tomar esa decisión. Por eso nos parece totalmente incorrecto que haya algunos compañeros que hagan objeción de conciencia sobre este tema y que haya profesionales haciendo objeción de conciencia sobre la atención de salud a una persona. Que están obligados además como médicos a brindar todas las atenciones de salud necesarias a la población. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es, lo más importante es que la resolución del Frente Amplio se lleve adelante. Hasta ahora se votó la ley, tal cual estaba acordada en un congreso, y se está aplicando. Y para nosotros eso es muy importante. Mónica, dentro de las mujeres... María, perdón. Dentro de las mujeres, ¿hay alguna en contra con respecto al tema? ¿O te han manifestado? Digo porque son las que le toca directamente, ¿no? Este es un tema bien de la mujer. Digo, yo trabajo desde el Frente Amplio también en la Comisión de Género, ¿no? O sea, no trabajo, es un trabajo honorario. Nosotros justamente estamos en esa comisión y todas las que estamos en la comisión estamos pensando en llevar adelante el no ir este 23 de junio, ¿no? No, entre las que yo me relaciono, no. Digo, yo también trabajo en liceos y sé otras realidades y sé que por ahí sería una solución el que el aborto fuera legal. Hay situaciones realmente límites y uno se pone a pensar y lo trata con los chiquilines y realmente, digo, hay veces que junto a los padres se tendrían que tomar otras decisiones a las que se toman hasta hace poco, ¿no? Bien, hay algunas consultas de la gente. Dice, ¿por qué no se agiliza la adopción de los chicos? Hay mucha burocracia. Ese es otro tema. Lo hablamos cuando vino el director de DINAO aquí en Salto. Es un tema que va paralelo, que quizá tiene que ver de alguna manera, pero que es otro tema el de la burocracia y de la adopción, ¿no? Sí, el problema de la burocracia en el Estado es muy perjudicial para todas aquellas cosas que a veces necesitan una resolución rápida, ¿no? Es un problema que es casi endémico en el Uruguay y el Estado se lleva mucho tiempo en resolver cosas que a veces se pueden hacer mucho más simples. Después dice, abortos siempre hay, me gustaría que no se promocione, que la gente no vaya a votar. A ver, yo lo dije y quiero dejarlo claro, más allá de ellos con su opinión, el programa y la radio va a mostrar las dos posturas. Después la gente va a saber qué hacer. El 23 de junio, el que no esté de acuerdo con la ley va y vota. El que está de acuerdo con la ley no vota. Está claro, son las dos opciones que hay y que vamos a tener las dos posturas. En este caso está Daniel Catani, está la psicóloga Dorrell para hablar con nosotros diciendo, no vayan a votar. En un rato va a estar dialogando Iafigliola desde la capital del país para decir lo contrario. Bueno, van a tener las dos opciones y cada uno allí estará eligiendo. Lo que me parece importante de lo que te mandan ahí es esto de que abortos siempre va a haber, ¿no? Digo, justamente, porque abortos siempre va a haber, la idea es que se haga con todas las garantías y no sigan muriendo mujeres por practicarse abortos en situaciones que no son saludables. ¿Está? Entonces, justamente, es por eso, porque abortos siempre vamos a tener y siempre hubo. ¿Está? Entonces, la idea es que las mujeres no mueran por practicarse un aborto, sino que tengan todas las garantías para seguir viviendo y para si más adelante deciden tener un hijo, lo puedan hacer. Bien. Es por eso. ¿Algo más que quieran para redondear el tema? Nosotros no estamos a favor del aborto. Lo queremos evitar. Eso, todo el Frente Hambre en su conjunto, cuando toma la decisión de impulsar esta ley, es porque todos estamos en contra del aborto. El tema es que si no hay una ley que regule esto y que dé posibilidades de otra salida, vamos a seguir teniendo aborto clandestino. Y tener aborto clandestino significa tener riesgo de vida, tanto de la mujer como de lo que tiene dentro. Y lo que nosotros no queremos es que haya más mujeres muertas por esta situación. Es evitar en todo lo posible la muerte de la mujer que indefensa tiene que someterse a estas situaciones que son realmente de una situación tremenda para el ser humano que tiene que tomar este tipo de decisión. Pero también, y esto es un mensaje que le decimos a quienes están dudando si ir a votar o no, nosotros entendemos que sobre este tema no podemos decidir sobre los otros. No estamos en la edad media donde el señor Federal decidía sobre el cuerpo de quienes eran sus esclavos. La mujer no puede ser esclavo de él. Por eso hay que darle todas las posibilidades de que cuando tome una decisión lo haga con todos los conocimientos y garantías necesarios. Y cuando lo tengan que hacer como pareja también porque el hombre está involucrado en todo esto. El hombre es responsable de la gestación de un bebé. Entonces, también en ese sentido para nosotros es importante. O es la mujer por la trascendencia que tiene en la gestación de un bebé o es la pareja como tal con esa responsabilidad de que la gestación se genera entre dos personas. Daniel Catani, Mariel Adornel, gracias por haber estado. Creo que quedó claro la postura, la visión de ustedes con respecto a este tema. Les agradecemos por el mismo y por aquí estamos a las órdenes. Bueno, nosotros estamos en esta campaña como agrupación a la Irungua de difundir las resoluciones del Frente Amplio y llevarla adelante. O sea que estamos a las órdenes de cualquier persona sea o no Frente Amplista, sea una persona o una familia o un grupo de gente que quiera conectarse con nosotros. Nosotros estamos a las órdenes para que cualquiera de los integrantes de la agrupación a la Irungua pueda ir a tener una charla donde consideren que sea necesario. Se pueden conectar con nosotros a través del Facebook que es justamente agrupación a la Irungua. Y bueno, y ahí concretaríamos después cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes por el espacio. La palabra de Mariela Dornel de Daniel Catani con respecto a este tema. Vamos a seguir con este tema pegadito nomás a la pausa estará Carlos y Afigliola desde la capital del país con la otra postura y allí les vamos a mostrar las dos posturas de este delicado tema en que está hoy discutiendo nuestra sociedad. Pausa y enseguida regresamos.